Vamos a otro tema, señores. El jefe de la Comisaría de Turismo, Giancarlo Montenegro, dio a conocer que existen puestos de servicio estratégico que brinda su personal a fin de guiar a los turistas que van a visitar la región de Lambayeque. A fin de guiar a los turistas a diferentes lugares de Lambayeque, el jefe de la Comisaría de Turismo, Giancarlo Montenegro, detalló el trabajo que brinda su personal. Lambayeque viene a realizar un servicio permanente en los cuatro puestos principales de Canadá, Ciudad de Chiclayo, que va a decir el Parque Blasola Elías Aire, donde nos encontramos en estos momentos el parque principal, el Paseo Las Musas y el Paseo Yortu. Es ahí donde el personal de nosotros diariamente cubre un servicio de orientación a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Añadió que el trabajo de orientar a los visitantes es mediante puestos de servicio, resaltando así las bondades que ofrece nuestra región. Vienen a visitar acá nuestro departamento de Lambayeque, muy aparte del corredor turístico de lo que es el circuito de playas, que abarca desde Pimentel hacia Puerto Ete, donde tenemos unidades móviles, que es un patrullaje permanente a fin de salvar guardar y orientar a los turistas que están en esa zona. Además dio detalles sobre la labor que emplean para dar información al público, incluso para el circuito de playas. Bueno, claro, siempre estamos dispuestos a ampliar cualquier tipo de servicio a solicitud de una autoridad o a solicitud de la población, dentro de todo el departamento de Lambayeque. ¿De alguna manera ustedes guían a los visitantes turistas? Claro, somos orientadores en el tema turístico, estamos identificados con nuestra camisa blanca y orientamos tanto a los turistas nacionales y extranjeros que puedan venir acá a visitar nuestro departamento. Finalmente manifestó sobre el aplicativo móvil que se ha implementado, donde los turistas reciben las recomendaciones de la Policía de Turismo en los diferentes departamentos. ¡Gracias!